NS Noticias acompañó a una comisión del Senado al pabellón de quemados en el hospital Simón Bolívar en Bogotá. Se requiere urgente la reglamentación de la ley contra ataques de ácido. Tener penas altas para estas personas que matan en vida. Como solución al trabajo infantil en el país, la gente pide más educación y menos deserción escolar para los niños en Colombia. Darle más oportunidad a las familias para que los hijos estudien y no los manden a trabajar. En plenaria se debatió la grave situación de Buenaventura. Senadores pidieron medidas de fondo al gobierno. Hombres y mujeres del Pacífico vivimos sobre la riqueza, pero en un estado de pobreza. Creación de un impuesto ambiental para la actividad minero energética propuso presidenta de la Comisión Quinta. Propusimos un impuesto ambiental, propusimos mejorar el tema de tarifas. Senadores se pronunciaron sobre la restitución de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá. Colombia recupera ese lugar que ha tenido dentro del ámbito internacional. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, propone ley de honores al Nobel de Literatura. Varias homenajes, bustos, estampilla, billete del Banco de la República. Y en Cuéntenos su caso, habitantes vecinos del Páramo de Sumapaz denuncian que esta riqueza natural está a punto de desaparecer. Entran y le dicen a los campesinos que les dan 3 millones de pesos por permitir que hagan la perforación para la sísmica dentro de sus cintas. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trina a los senadores en la red. Y en Para Contar, así homenajeó el Senado al escritor Gabriel García Márquez. Apartes de la obra del coronel no tiene quien le escriba, fueron leídos por los voceros de los partidos. El coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Una comisión designada del Senado visitó las instalaciones del Hospital Simón Bolívar en Bogotá. Los congresistas pidieron que se reglamente lo antes posible la ley contra los ataques con ácido, Jair. Marexa, NS Noticias acompañó a los legisladores a constatar la situación que atraviesa esta institución de salud. Los congresistas pidieron al Gobierno Nacional celeridad con la reglamentación de la ley que ya está en vigencia. Que les entreguen las drogas a las mujeres, que les hagan las curaciones, los tratamientos, que les den el acompañamiento para su recuperación. Hoy no lo están recibiendo. Tener penas altas para estas personas que matan en vida, sobre todo a las mujeres, a través de sus venganzas inhumanas. Según la directora del pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar, en Colombia no existe una política de rehabilitación para aquellos que sufren quemaduras. El paciente una vez que egresa del hospital queda a la deriva, a la deriva de una red prestadora que lo deriva a profesionales que no tienen competencia, no están especializados. Los senadores solicitaron una reunión con los organismos de salud para revisar las cuentas de los hospitales y poder solucionar la falta de recursos en las entidades en aras de mejorar la atención. En medio de un debate que se desarrolló en la Comisión Quinta del Senado, los casanareños denunciaron que se están quedando sin agua y culpan directamente a las petroleras. Desde la Comisión Quinta, la senadora Marixa Martínez Aristizabal propuso crear un impuesto ambiental que ponga freno al desastre que se presenta en la región. Habitantes del casanare insisten que las fuentes hídricas se están secando y culpan a las petroleras. Hace 20 años estamos denunciando los efectos perversos del petróleo, que son cinco efectos, desagriculturación, desindustrialización, impacto ambiental, impacto social y corrupción. La gente afirma que a pesar que está lloviendo en la región, el problema de la sequía está latente y no cesará mientras continúen las exploraciones sísmicas de las empresas mineras y petroleras. Para producir un barril de petróleo se gastan nueve o diez de agua en casanare, en este caso Paz de Ariporo. Para perforar son 140 mil litros diarios de agua a una perforación, porque si no se le echa agua pues no se puede perforar. El senador electo Jorge Prieto, en representación de los casanareños, propone. Paralicemos las actividades de la deforestación por parte de los ganaderos y los agricultores, pero de la sísmica también por parte de la actividad petrolera mientras se resuelve el problema. Creo que hay que tomar conciencia, hay que generar una gran discusión y eso fue lo que logramos ayer. Propusimos un impuesto ambiental, propusimos mejorar el tema de tarifas de la tasa por uso de agua, propusimos licencia ambiental para la sísmica. La crisis social de Buenaventura fue el tema de debate en la plenaria del Senado y aunque el gobierno dijo que aumentó el pie de fuerza y que ya ejecuta un plan de inversión para el puerto, los senadores y tantes creen que hay más por hacer. El senador Alexander López y tantas del debate cuestionó el plan de choque del gobierno para Buenaventura. Dijo que fueron medidas de última hora cuando se debieron implementar desde hace cuatro años. ¿Cómo van a decir que con hacer un megacolegio resuelvan el problema de 40.000 niños que no van al colegio? A mí no me meten más los dedos a la boca. Por su parte el alcalde de Buenaventura advirtió que le preocupan los altos índices de violencia que registra el puerto. La última había 59 homicidios, en la última semana aparecieron cuatro casos, de manera que vamos en unos 63 casos de homicidios. Pero otro es el panorama para la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos otra estadística, nosotros tenemos 142 homicidios que nos ha reportado tanto Medicina Legal como las estadísticas de la policía. De esos 142 homicidios, 63 son atribuidos a las bandas criminales, la empresa y los urabeños. Alcaldes y senadores dijeron que lo que se necesita es inversión social. Hombres y mujeres del Pacífico vivimos sobre la riqueza, pero en un estado de pobreza y en algunos casos extremo de miseria. Sigue la preocupación por la seguridad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El senador Juan Manuel Galán insiste en que en este tema hay grandes vacíos. Según el senador Juan Manuel Galán, cerca de mil millones de dólares se han invertido en el aeropuerto El Dorado. Pero pese a la gran inversión, aún existen fallas en materia de seguridad. Queríamos aprovechar esa cuantiosa inversión para ponerle punto final a un aeropuerto que hasta ahora ha sido poroso, por el cual sale droga, por el cual entran divisas, por el cual hay varias puertas que no tienen control adecuado de seguridad. La propuesta del senador Galán es que exista una persona responsable de la seguridad del aeropuerto. Opaín le tira la pelota a la aeronáutica, la aeronáutica se la tira a la DIAN y así estamos en ese juego entre la DIAN, la policía, la aeronáutica y Opaín. Y nadie responde como cabeza por la seguridad del aeropuerto El Dorado. El senador liberal recordó el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos y aseguró que Colombia no puede esperar a que suceda una tragedia como esta para mejorar la seguridad en el aeropuerto. De otro lado, el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Corea del Sur es un tema que ha generado controversia en el Senado. Aquí están las posiciones. Frente al tema del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur es mucho lo que se ha hablado. Opiniones a favor y otras en contra sobre si le conviene o no al país. Aquí están las opiniones de algunos senadores quienes ven en el TLC una oportunidad que abre las puertas a Colombia. Esta es la hora de las regiones Caribe y Pacífica con los Tratados de Libre Comercio y luego de tantos años de abandono. Hay que tener muy bien la balanza porque qué exportamos y qué importamos de ellos, qué beneficios y ahí es donde debe estar precisamente la negociación. Para otros no es estar a favor o en contra ya que dicen que se debe hacer una balanza y mirar los beneficios, algo así como un gane y gane, tanto para el país como para Corea. El problema es que el Tratado no vaya a perjudicar a ninguno de los sectores industrial o agrícola de nuestro país. Sin embargo, otros insisten que este Tratado de Libre Comercio va a golpear fuertemente la industria automotriz y el sector agropecuario. No es posible competir sin ninguna garantía con una industria como la coreana, cierto, que va a barrer a la industria colombiana. En ese mes de los niños, la preocupación es que los pequeños tengan que asumir desde temprana edad las responsabilidades de los mayores. Y precisamente mi compañera Marixa González le preguntó a la gente en la calle cuál sería la solución para evitar el trabajo infantil. A propósito del Día del Niño, quisimos preguntarle a los ciudadanos cuáles serían las soluciones para acabar con el trabajo infantil. Muchos de ellos advierten que una mejor educación y que no haya deserción escolar serían las salidas para acabar con esto. Darle más oportunidad a las familias para que los hijos estudien y no los manden a trabajar. Que el estudio sea gratis. Que los papás sean más responsables. Educando a la sociedad, haciendo que la sociedad entienda la importancia de que los niños sean bien tratados. Como una mejor educación y también como que los papás valoren más los derechos de los hijos. El distrito tiene ahorita programas para los jóvenes y para incluso los niños chiquitos, para estar todo el tiempo ocupados y evitar la deserción escolar y el trabajo. Ponerle más atención a la niñez. Una comisión del Senado pretende la unión de seis departamentos en el país para generar desarrollo al interior de las regiones. La región administrativa de planificación especial permitirá el desarrollo integral entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y el Distrito Capital. Tenemos una región campesina fundamental que tenemos que buscar cómo hacemos acuerdos que disminuyan o eliminen la intermediación entre los productores campesinos y los consumidores citadinos. Es el apoyo del departamento de Almeta, la producción de más de 360 mil toneladas de plátano para este centro. Para nosotros Bogotá es el gran mercado, pero nosotros somos para Bogotá la gran dispensa. Los congresistas de la Comisión de Ordenamiento Territorial esperan que antes de que acabe esta legislatura se pueda someter a consideración de la plenaria esta iniciativa, que hará mejorar la competitividad en las regiones. Varios senadores esperan que este 2014 sea el año de la paz. Afirman que esta es una oportunidad histórica que tiene Colombia para alcanzar este anhelo nacional. En NS Noticias, así va la paz. Algunos senadores son muy optimistas en la paz, aunque dicen que se le debe exigir a las faros ese juego unilateral para que el proceso gane confianza. Un atentado más, un policía más muerto, un miembro de nuestra sociedad más muerto, un ataque a población civil, se llevaría de calle años, años de buena fe del gobierno nacional y de la sociedad y de los que hemos impulsado el proceso de paz. La justicia transicional será otro dilema, sobre todo a la hora en que se defina el futuro de los cabecillas de las faros una vez desmovilizados. Yo creo que sí debe haber una pena, debe involucrar cárcel. Lo que dice justicia transicional ahí es simplemente un eufemismo para reducir las penas. El narcotráfico, la corrupción y la violencia son los grandes males de este país, por eso aquí en el Senado hay quienes dicen que si Colombia alcanza la paz, este país se puede convertir en una gran potencia en la región. Yo estoy seguro que si le quitamos este flagelo, este problema de guerra y de violencia que hemos tenido los colombianos, Colombia se dispara y no solamente va a ser un motor aquí en la región, sino va a ser ejemplo universal, porque Colombia lo tiene todo. El proceso de paz cumplió 17 meses y las partes negociadoras abordan el tercer punto de la agenda sobre narcotráfico. De otro lado, tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de acatar un fallo de tutela y de reintegrar en su cargo al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, hubo reacciones en el Senado. El doctor Juan Manuel Santos está demostrando que es respetuoso de la institucionalidad y sobre todo de las decisiones judiciales. Eso es muy importante en una democracia. Creo que con esta decisión Colombia recupera ese lugar que ha tenido dentro del ámbito internacional, de ser un país respetuoso de las decisiones de los tribunales internacionales. Yo creo que esto es realmente desastroso para la ciudad, pero me alegro que Gustavo Petro regrese. Creo que es una celebración de la democracia y de la justicia. Esta para mí, plagiando a Gabriel García Márquez, es la crónica de una situación ya anunciada. El Congreso de la República tramitará una ley de honores para el escritor Gabriel García Márquez. El proyecto impulsado por el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, establece, entre otros, que el país tenga un billete del Nobel de Literatura. El Senado de Cristo explicó las bondades de la iniciativa que cuenta con el pleno consenso de todos los partidos. Se van a decretar varios homenajes, bustos, estampillas, billetes del Banco de la República. En una ceremonia realizada en la Catedral Primada, el Congreso también le rindió honores a García Márquez. La plenaria otorgó un minuto de silencio y los senadores manifestaron que el mejor tributo para Gabo es que las futuras generaciones conozcan su obra y, por supuesto, que el país alcance la paz. A la memoria de Gabriel García Márquez es rendirle un tributo en favor de la paz. Gabo dio a conocer al mundo las costumbres, las culturas, los ancestros. Se busque que los jóvenes que no conocen seguramente mucho de la obra del mejor escritor que ha tenido, no solo este país, sino Latinoamérica, Gabriel García Márquez, conozcan su obra. El Sumapaz, una de las reservas hídricas que surte de agua a Bogotá y a otros municipios, hoy se encuentra en riesgo debido a exploraciones sísmicas. Este es el tema de hoy en Cuéntenos su Caso, el Congreso por los Derechos de los Colombianos. Sumapaz, el páramo más grande del planeta, se encuentra amenazado debido a la construcción de varias centrales hidroeléctricas y las exploraciones sísmicas de algunas multinacionales. No estaríamos hablando del páramo más grande del mundo, ni de la reserva hídrica más grande del planeta, estaríamos hablando del desierto del Sumapaz. Patricia Rodríguez, representante de la Fundación Defendamos el Páramo del Sumapaz, se desplazó desde el municipio de Fusa hasta Bogotá para contarnos la grave situación. Ellos entran y le dicen a los campesinos que les dan tres millones de pesos por permitir que hagan la perforación para la sísmica dentro de su finca. Y pues los campesinos que están actualmente en la ruina, pues ellos acceden. En otros municipios como Pasca, Arbeláez y Sandoná ya comienzan a verse los efectos devastadores de las exploraciones sísmicas. La vereda, la Trinidad de Fusa-Gasugá hicieron la sísmica y colapsó una falla geológica y se fue media vereda tierra. El senador Carlos Ferro, oriundo de Fusa-Gasugá, manifestó su descontento con esta grave situación que sería el inicio de otra tragedia ambiental. Que no solamente por amparar una locomotora que fundamentalmente como el tema de la minería puede ser importante, termine afectándose en unas zonas del país que en este momento se deben preservar. Esto es un llamado de alerta. Actualmente Colombia es el primer país suramericano en tener emergencia ambiental. La historia y vida del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez será el tema de esta semana en el programa Tiene la Palabra. Aquí, algunos apartes del programa que conduce la periodista Margarita Vidal. Esta semana en Tiene la Palabra se le rendirá un homenaje especial al fallecido Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Un programa que tuvo como invitados a tres amigos de Gabo, los cuales hablaron de sus cualidades pero también de sus defectos. Gabo no se fue de Colombia. Toda su obra es Colombia. Basta leer cualquiera de sus libros, cualquiera de sus párrafos para saber que era un hombre profundamente colombiano. Gabo, mientras no hubiera más de ocho personas, él era extraordinario. Pero cuando ya pasaba de ese número, se encerraba. Ya no era el mismo, ya no participaba igual. Este domingo tiene la palabra a las 7 y 30 de la noche por Canal Institucional. A continuación la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cuál cree que es el viacrucis de los colombianos? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba que raya al piso esperanza. El viacrucis. Pésima educación, sistema de salud que no cubre ni un 10%, corrupción, conformismo, paternalismo estatal. Arroba Gloria Ochoa. Recibir un salario mínimo al final de mes y sobrevivir con eso. ¡Qué berraquera! Arroba Sánchez Rosso. Mirar cómo la corrupción se come los recursos que se destinan a la salud y a la educación de los más necesitados. Participe en el sondeo semanal. ¿Cuál cree que es la solución para acabar con el trabajo infantil? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y esto es lo que trinan los senadores en la red. Arroba Virgüez. Esperamos que los delanteros colombianos sean efectivos en el mundial como lo vienen haciendo en las principales ligas del mundo. Arroba José David Name. Si invertimos en energías renovables, contribuimos a generar comunidades sostenibles y a crear conciencia sobre cuidados al medio ambiente. Arroba Senador Aguilar. Parques Incluyentes. Una iniciativa que acogimos y que orgullosamente lideraré ante el Congreso para poder convertir este sueño en ley. Arroba Cristo Bustos. Se nos fue un verdadero genio sin ver la paz que soñó para Colombia. Y nuestra directora Azucena Lievano nos tiene sus temas para contar. Esta semana los senadores se pronunciaron sobre la situación del agro. Algunos consideran que aún falta más apoyo al campesino. Tenemos que hacer una política para que llegue sin intermediarios, que llegue verdaderamente al campesino, que se haga una política de créditos. Que lo que hacen bien los campesinos y es protestar de manera legítima, pacífica, contundente, para que los gobiernos entiendan que no están representando a la ciudadanía y a la sociedad. Vamos a estar muy vigilantes de que esos recursos se inviertan en ese sector, que otra vez el sector comienza a producir, comienza a ser competitivo y ayudar a todos los sectores del país. Los senadores Lacerna y Prieto presentaron un proyecto de ley para la creación de una red nacional de acceso a servicios móviles. Lo mejor es tener un servicio totalmente nacional, una red unificada, que lo operen seguramente unos privados de la manera más eficiente. Crear la gran autopista digital en la que se beneficien los dueños ya hoy de esa red, que es la nación, que somos todos los usuarios en Colombia. Una delegación de venezolanos vino al Congreso para pedir ayuda por la grave situación que atraviesa su país. Hemos venido a traerles una solicitud soportada con unos expedientes de todos los casos de violación a los derechos humanos, tortura, el caso de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de la diputada María Corina Machado. Las directivas del Instituto Nacional de Medicina Legal estuvieron en el Congreso, esta vez para la celebración de los 100 años de esa entidad. Es un honor, como director del Instituto, en nombre de todos mis funcionarios, haber recibido esta condecoración. La Corporación Matamoros, que atiende las necesidades de los miembros huérfanos y viudas de las fuerzas militares, está organizando la Carrera por los Héroes. La Carrera tiene como propósito visibilizar la causa de los héroes, hacerle entender al país que son hombres de carne y hueso, con familias y con vidas que ponen a disposición de los colombianos para que este país pueda estar tranquilo. El Senado también le rindió homenaje al Nobel de Literatura con la lectura de Apartes de la obra El Coronel no tiene quien la escriba. Así se recordó. El coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre. Una mañana difícil de sortear. El niño guardó el instrumento en el bolsillo del pantalón y el coronel fue al cuarto a vestirse para el entierro. La ropa blanca estaba sin planchar a causa del arma de la mujer. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por acompañarnos!